Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Fueron cerca de 200 personas que minutos antes de las 11 de la noche tuvieron que ser evacuadas de emergencia. Llovió mucho anoche en la región de Valparaíso. Se habla de precipitaciones extraordinarias. Conversábamos con algunos vecinos, nos dijeron cuando estaba cayendo la lluvia, nos acordamos inmediatamente del socavón. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? El socavón que se generó y que obligó a evacuar el edificio Kandinsky en las primeras semanas de agosto se amplió, se agrandó y esto hizo que anoche nuevamente tenga que ser evacuado otro edificio. Un edificio que está al costado. Si ustedes lo pueden ver, el edificio que se ve al fondo es el edificio Kandinsky que ya había sido evacuado producto de este socavón. Y el que se ve un poco más hacia donde estamos nosotros es el edificio Miramar que fue evacuado anoche.